En nombre de la ley se concede el divorcio a petición de ella Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedías a libre nuevamente, ya no lo eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que yo te ofrecía, no es sincero y no tengo función No lloro porque te lloro, sino por mis hijos, que siempre me lloran Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedías a libre nuevamente, ya no lo eres, marcha de mujer Finalmente ya nos divorciamos, conseguiste lo que anhelabas Me pedías a libre nuevamente, ya no lo eres, marcha de mujer Fuiste mía durante tanto tiempo, sin embargo no me comprendiste Ese amor que yo te ofrecía, fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo, desilusionado, así me dejas Compañera mía, el tiempo ya se encargará De juzgarte sin marachate mujer No llores, tío Azulca Nos estamos viendo Peñaña Tío Azulca Tío Azulca Tío Azulca Y él No te lo dejas Tío Azulca Tío Azulca